buenas tardes buenos días son 8 depende del momento en el que este vídeo bien ok bueno ok hoy venimos particularmente venimos a comentar y en este caso venimos a hacer un ensamble a medida en este caso para el señor enzo 24 creo que este es enzo 24 vamos a ir leyendo un poquito los comentarios que me hizo son los cuantos son una cadena bastante larga son unos cuantos parece una cadena de tweets pero bueno vamos a ver y vamos a ir viendo los comentarios que me hizo para contestar me podrías hacer un ensamble presupuestos 25k con la tarjeta de rx 580 de 8gb y el resto de componentes tal cual cual te parezca mejor calidad-precio del procesador cual te parezca mejor para el presupuesto de la pc para jugar a juegos por ejemplo es forma de 1080p 144hz clavado me faltó decir que si no puedes cerrar la página de hotel porque me quedan vamos a ver vamos a ver yo quiero ver me quedan que porque me quedan mejor los precios para mí ok pero futuro porque a futuro actualizo el procesador y la ram un total de 16 gb y si me podrías decir en ese vídeo si se puede hacer stream y jugar en la misma pc el stream que calidad beat etc porque tengo un monitor 144 y me vendría bien ponerlo en 144 para jugar ahí aprovecho el monitor y más adelante te pediré un ensamble presupuesto de potente para mi primo para mi primo porque juega en un team competitivo y necesita un pc más potente para jugar a 240 monitor y su monitor es de 240 bien ok vamos a ver la propuesta que te tengo particularmente por ese dinero bien se me hizo complicado particularmente tu me dijiste en teote busqué casi todos los componentes en teote a excepción de la gráfica porque porque vamos a venir en este caso vamos a ver en este caso o sea que particularmente que particularmente teote no tiene disponible ninguna 580 la 580 además tiene sería ésta hicimos que si la abrimos por ejemplo esta otra es una 570 también es una 580 también es una 580 bien ya estamos mucho pero este caso agotada este tramo le también está agotado y este tramo también está agotado que más el único más o menos yo puedo dar puesto era el de 335 de hecho por una cuestión de precio de economía este amigo voy a dar puesto y no tiene está agotado y creo que la única que tienen de hecho se está en la 44 29 también está agotado básicamente no tienen esto no tienen stock de 580 tendrían ya este caso si capaz que estás a ver también lo mismo no tienen 580 o sea que básicamente la gráfica tú me piste no tienen por mucho le podría haber puesto una 570 bien que a ver si tienen la streak pero bueno vamos a ver el detalle es ok tú me decís que crece una 580 de 8 gb bien hasta ahí vamos bien vamos a ver este caso los componentes que yo elegí bien por la cuestión en este caso es que me dijiste de todo el tío de una cuestión de economía estamos hablando de que entre la gráfica y los otros componentes opté por un componente muy muy económico que sería este un tse army m4 windows 22 dólares bien es un ambiente bastante básico tiene la fuente arriba bien en este caso particularmente tiene gráficas de hasta 320 soporta culas de 150 milímetros bueno tiene para un ventilador delantero 1 de 12 o sea es un gabinete básico bien pero si ponía un gabinete más caro básicamente no me daba el presupuesto básicamente si yo tengo que poner algo más o menos decente tendría que venir por acá por ejemplo por 45 dólares y ya se me corta mucho el resto de componentes entonces preferí un gabinete básico bien un gabinete sencillo bien y después si gastarme el resto del dinero en otros componentes bien aquí tengo particularmente el ensamble que había hecho bien ok las fuentes fuentes también lo mismo en este caso estamos hablando de que vas a poner una fuente con una gráfica como una 580 que es una gráfica que con un combi bastante de por sí entonces no le voy a poner una fuente barata no le voy a poner la fuente económica no le puede poner una fuente básica bien entonces la que yo elegí particularmente si bien no es una de gran calidad tampoco es una marca de tse army y básicamente es una marca que no suele decir nada más bien aquí nos dice que tiene un reel de 12 volt de 46 amper impecable está muy bien bien que lo que precisamos nosotros en este caso el reel de que el reel de 12 volt en este caso sea bastante grande como para que nos pueda dar los 200 capaz que los 200 200 watts que más o menos va a consumir la gráfica más o menos un poco menos seguramente van a ser 140 pero en picos como ya hasta pico de 160 o 180 incluso bien se me está cayendo se me está cayendo se me está cayendo ok vamos a dejar la cámara ya dijimos descartamos en este caso 22 dólares ok vamos a sacar esto aquí y ahora si nos seguimos con la fuente ya hemos dicho esta es una fuente de 600 watts 80 plus bien la calidad no sé qué tan buena es pero bueno vamos a ponerlo también pasó lo mismo con la fuente pasó lo mismo este por ejemplo está cuers de 500 watts voy a hacer vídeo pero también está agotada bien ese es el detalle yo he puesto particularmente hubiera puesto de está la sle 500 que es un juego es una son 500 watts pero ésta tiene un riel de 12 volt bastante grande creo son dos si 400 y poco también entonces ésta serviría particularmente pero está agotada el detalle es que a día de hoy es casi todo está agotado incluso ésta ya está particularmente una pondría pues son 400 400 watts además es muy poca muy poco 400 cuando me parece muy poco bien pero un río de 30 ríos amperes 34 de 30 amperes no estaría mal estaría mal capaz pondría esta gigabyte de 800 plus vamos a cambiar esta por esta otra 50 ok vamos a ver esto ya lo sacamos que son las gráficas las descartamos y la fuente también en acá estamos en este caso la estamos hablando de la bueno estamos estaríamos bien 122 de 120 80 plus bronce seguramente seguramente no me dice pero vamos a ver si es bronce o es white básicamente en este caso si tenemos 80 plus white básicamente si 80 plus white tenemos conector para 4 más 4 ps express por 1 no me gusta está mejor la otra está mejor la otra porque la otra por lo menos tenía en este caso tenía seguramente podía tener más de uno bien con 500 watts podría tener más de uno más de un río con este caso con 56 amperes de 12 volt básicamente puedes tener más de uno podría tener más de un conector bien más de un conector lo cual no me gusta o sea particularmente está ya le digo está muy limitada en este caso al tener una sola un solo mole de 6 más 2 es un poco limitada así si está pensando la para un gabinete de una pc gamer entonces prefiero ponerle esta otra la de ser mi de 600 vamos a poner acá y vamos a poner de nuevo acá 55 ok que más bueno esta fuente ya de momento lo vamos a cortar vamos a cortar acá bien en este caso también disco duro disco duro disco duro puse un team group de 240 gb ssd de 40 dólares bien porque ssd y no hdd ya creo que ya lo explicó en otro momento y es que es poca capacidad es cierto pero es más rápido pero además también tenemos que tener en cuenta que los discos duros a día de hoy los discos duros ssd son muy económicos y un disco duro de almacenamiento un disco duro de los discos rígidos seamos acaso un disco duro sería bastante caro es más que pase así es cierto pero son caros y nos fijamos aquí particularmente un caviar blue de un tera vale 56 dólares por ejemplo de un tera 56 dólares pero por 40 dólares podemos tener uno de un ssd que va a ser más rápido y para gaming te va a servir y sea más rápido por más que sea de 240 en este caso en algún futuro o sea si yo tú ya tenés un disco duro mecánico como sería uno de estos puedes usarlo para almacenamiento para guardar o sea para guardar información pero para jugar lo mejor siempre que sea un ssd bien entonces disco duro no disco ssd las memorias las memorias elegí dos memorias hyper x ddr4 2666 en este caso son dos quintos bien kingston a 36 dólares cada uno bien es una velocidad decente una tendencia baja dentro de todo igual en este caso son 8 gigas realmente son 8 gigas como para empezar está bien 8 gigas para empezar está bien puedes llegar a un tener puedes tener ya un problema con eso vamos a explicar un poquito después pero bueno en este caso los procesadores es el detalle un profesor que rinda bien con un ryzen con una rey una básicamente que rinda bien con una rx 580 tendría que ser lo mínimo para mí lo mínimo tiene que ser ésta el 3200 obviamente realmente el mínimo sería éste el 2200 nos encontramos con el mismo problema no tiene stock está contado 129 dólares por pero por 10 dólares por en este caso por 13 dólares más donde en este caso por 20 dólares más perdón podemos contener ya el 3200 que es un poquito mejor bien y ya con esto seguramente lo que tú me quieres hacer lo que tú quieres hacer que se stream lo vas a poder hacer esto también bien no estás tan con qué sé yo está bien esto está leve además en este caso está bloqueado o sea se puede hacer se lo podrías hacer un poco overclock bien y como nos fijamos en este profesor tiene un dp de 65 watts bien un consumo más o menos de si es 65 seguramente con si haces un poco overclock vas a poder subir un poco más seguramente consumo a 75 80 más 90 con suerte porque soporta un poco overclock pero tampoco soporta el club súper tampoco esto gente ya saber pero no demasiado tampoco ya te digo esto esto por 20 dólares podría estar este también 122 dólares está bien pero en este caso en la página no está no está disponible está contado más bien y ya iríamos con el último componente si para más o menos para llegar esos 25 mil 25 acá que es la madre bien en este caso como vimos particularmente la idea es que en este caso este modelo tiene cuatro memorias por así que particularmente puse un dual channel de dos en este caso puso un dual channel de dos de dos memorias a 2600 bien porque tenemos cuatro tenemos opción de poner cuatro entonces tú empezás poniéndole dos de ocho dos de cuatro que te haría 8 gb en total y después le ponés otras de otro par más otro dual channel de 8 gb y ahí te harías de 16 gb en dual channel bien porque particularmente en este caso los profesores y md funciona mucho mejor con frecuencias más altas de memoria también funciona mejor con este caso con con dual channel básicamente bien y bueno poca cosa más realmente esto sería el ensamble básicamente creo que no me faltó ningún ponente no nos faltó nombrar ningún componente bien repasemos disco duro ssd 240 de un de marca team group team elite un procesador amd reyzen 3.000 3.200 g bien de un profesor de cuatro hilos cuatro núcleos una gigabyte a ver 350 bien es una madre básica de lo que sabe 350 es el modelo más básico que hay por lo menos en gigabyte dos memorias hyper x 2666 bien 32 36 horas cada una y una gráfica en este caso la gráfica es una o cpc creo que no la mostramos que se está aquí que es una gráfica o cpc bien rx 580 de 8 gb bien creo que esta gráfica se puede conseguir más económica regularmente en aquí mercado libre yo estoy buscando por todas las no se pueden conseguir más económica yo lo consigo más económica en el importador pero esa parte yo lo consigo por en torno a los 200 y más o menos la podrían supongo yo que es digamos digamos lo digamos la forma 254 cambiamos el número 245 no cambiamos el orden del número pero más o menos acá está muy está está particularmente está muy barata muy barata pero bueno este caso el detalle era que si yo me iba con una gráfica demasiado más cara en este caso si iba por un modelo de de rx 580 más grande tendría tenía que achicar la memoria nega achicar la la madre en este caso y tenía que poner por ser más bajo básicamente bien porque me tenía gastar como vemos aquí este gran esta gráfica vale 8 mil pesos básicamente bien y si me gastaba menos 8 mil peso en la gráfica me tenía que tenía que achicar este este profesor aún no sé a un atlón 200 que por ejemplo y bajar esta madre a una ave 3 a una ave 320 de una 320 entonces no pienso que no vale la pena en un ensamble de estas características no vale la pena achicar apartar costos en esos dos componentes bien más que nada porque particularmente el hombre me decía que lo quería usar para hacer para streams bien y más que nada para que porque quería jugar quiere jugar a 144 en un monitor a 144 hertz bien entonces quizás un buen juego para jugar a 1080p bueno podría ser puede ser porque el procesador quizás tiene un proceso un poco más chico un chico te limitaría pero bueno en este caso para 1080p en este caso en una a ver lo que otro que más me decía que más me preguntaba se podría jugar a stream y jugar en la misma en la misma pc sí con poder se puede realmente en este caso tendrías que usar ya se vosotros tanto se vas a usar obs como vas a usar el driver de la propia gráfica tendrías que usar la calificación por gráfica en este caso mbc básicamente la caída de rendimiento sería poquita básicamente en promedio se dicen son entre 4 y 10 frames de caída en el momento está haciendo stream a través de gráfica para hacer un stream de muy buena calidad de excelente calidad tendría que ser por repasador bien pero como tenés un profesor un profesor de cuatro núcleos nada más yo no lo veo factible bien que hagas un que es trim las por poner por el profesador básicamente bien si tú dirigidas tengo un puede poner un raisin 5 bueno si con un raisin 5 sí pero con un raisin 3 es un está justo ahí bien otro detalle particularmente por el cual también lo podría o sea este caso que a qué calidad y etcétera bien calidad de supongo el stream en calidad 720 1080p digamos calidad 1080p a 3500 más o menos 3500 fps lo que tiene que ser la configuración lo pones en 3500 fps y lo pones 60 fps con esa gráfica lo vas a aparecer sin ningún problema bien y ahí particularmente tendría una caída entre 5 y 10 fps bien entre más o menos 5 y 10 fps con respecto a no estar jugando o sea no están usando la grabación y entonces yo lo que lo que haría particularmente es cuando pondría el juego volvería varias configuraciones en el juego para dar lo que tú querés particularmente que es tener esos 144 hertz que puedas te pueden rendir en el monitor y más o menos en base a eso ir toqueteando y bueno bueno ver que más o menos que jugará un poquito más de 144 bien cuando esté jugando probado no sé que vea que va haciendo 50 o a 160 cosas por estilo y que más o menos se vea fluido y que más o menos se vea bien también bien o sea que ir toqueteando parámetros eso es mucha suerte verdad también realmente e igualmente salió detalle detalle tenemos una gráfica como si está con la rx 580 que son 8 días de memoria bien a día de creo que yo creo que no hay ninguna a día no hay ningún juego que se utiliza los otros días de memoria de una nena gráfica todavía o lo menos no 1080p bien capaz que a 2k o 4k así pero a 1080p bien digamos la forma 1080p al día de hoy casi ningún juego o yo diría que ningún juego puede utilizar los 8 días bien los otros días les serviría para el cuadrado cabo bien bajando a configuraciones gráficos tener una misma nueva sorbi ram te va a permitir cargar texturas a un nivel o sea texturas más grandes bien o sea para jugar a 2k o a 4k en este caso que tenga 8 gigas serviría más que tuviera cuatro bien pero atrás en este caso se presentaría en el momento de que tú tenés 8 días de memoria y tenés 8 días de viran bien tener que tener en cuenta que la información o sea la información que va a cargar la gráfica la tiene sacar se saca del disco se sube la memoria y después la memoria se sube al se manda a la viran básicamente así como funciona bien o sea la llamada del procesador al disco duro va por la memoria y la memoria va hacia la gráfica entonces el detalle es que si tú tienes una gráfica que es de 8 gigas y vas a utilizar los 8 gigas no tú no tenés 8 gigas libres bien en este caso tú tenés una pc que tiene 8 gigas de memoria seguramente lo que va a estar libre son 6 o 5 incluso bien 6 gigas digamos digamos la forma de 6 gigas entre el sistema operativo y los programas que tú tengas pueden tener abiertos bien pero más que en el sistema operativo el sistema operativo consume más o menos un giga más o menos en el caso de fortnite por ejemplo forma tiene un launcher el launcher con su memoria también y además también todos los procesos que se hablan en segundo en segundo plano cuando tú abrís una computadora bien entonces en una en el caso de una computadora que tiene 8 días de memoria bien vamos a mostrarles por ejemplo esta máquina por ejemplo tiene otros días de memoria bien yo en este momento estoy consumiendo casi 4 días bien y si se fijan vamos a ver en los procesos la memoria como en chrome está consumiendo una sola pestaña de croma está consumiendo casi 800 megas bien y pero mucho esto de esto de estos de esos 3 gigas que están acá con lo están consumiendo el explorativo o aplicaciones es un plano básicamente bien entonces ese es el detalle en este caso al momento de que tú quieras subir la resolución bien si realmente esta gráfica se utilizaron los otros días de memoria estarías en un problema porque tenemos muy poca memoria pero este caso yo pienso que lo vas a hacer sin ningún problema con porque seguramente no vas a llegar más cuando la gráfica o sea si tú usas gráficos muy altos cuando 1080p las resoluciones o sea las texturas las resoluciones o sea las texturas y lo que es el apartado gráfico en 1080p no es tan pesado como en 2k o en 4k bien entonces nunca se debe usar los 8 gigas vas a utilizar 4 gigas 4 y medio 5 con 6 con con suerte vas a utilizar 6 gigas de la memoria de la viran bien y bueno y espero haberte respondido en cuanto ya digo detalles en este caso sería la configuración de cómo cómo ponerlo de la configuración en fortnite eso es de verdad básicamente bien en este caso lo que tú tendrías que hacer es tendrías que ir probando bien probar y poner todo en ultra básicamente poner todo en épico básicamente y dejarlo el frame libre y ir bajando bien tocando la parte de distancia dibujado y bajando un poquito las texturas y cosas así para más o menos el brazo 144 hertz bien tratar de no 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 probar directamente de poner gráficos medios por ejemplo no pones en épico empiezas y empezaste a hacer recortes bien con esto en épico empiezas a hacer recortes entonces dejas la resolución 3d siempre dejarla en 100% por ejemplo para para ver bien pero después ir bajando no sé bajando un poquito las texturas y bajando no sé y bajando el propósito por el estado y cosas por el estilo y ver más o menos cuando llegas a la acción de cuando y cuatro jasas básicamente pero igualmente yo supongo que es una 580 vamos a ver particularmente pero creo que una 580 tendría que dar 344 girls en un épico sin un problema ford no hay épico rx 580 e ok vamos a ver gráficos épicos odio cuando te ponen no te ponen el contorno de fps allá arriba y uno 60 70 70 en épico 60 y 70 y pico en épico si no vas a poder poner en épico básicamente jeje ah no esto está en 4k en épico no si está en 4k en épico y lo levanta a 60 fps vamos a poner 1080 pero aparentemente si no vale problema eh 1080p eheheh eheh eheh eeh eeh eeeh eeh Pero quiero que me pongan un contador de FPS Quiero que me pongan ese contador de FPS Ah, esto lo puso en Claro, está jugando todo en mínimo Básicamente para llegar a más FPS Pero bueno Lo puso todo en mínimo para poder jugar a 1080 FPS Vamos a ver acá Vamos a este otro Pero creo que no tendría que tener problema Bien Eh, 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 eh Si eso es en el escenario ahí, vamos a ver Bueno, está bien Se podría dar Si nos fijamos acá Si 100 FPS Básicamente 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 Llegarías a la versión de 44 fácil Básicamente Bien Eh Pero bueno Pero no, en épico no Ya veo que en épico no lo puedes correr en épico 80 y pico 80 80 80 80 80 80 90 Por ahí En este caso Pero si quieres jugar a 144 Hz En épico no Tienes que tocar algunas Algunas configuraciones Dejar casi todo en épico Algunas cosas en épico Y algunas otras en máximo O en muy alto O cosas por el estilo Bien Y ahí tendrías 144 o más Seguro Bien Eh Vamos por acá Detalle de algo que no me dijiste particularmente ¿Qué monitor tenés? Esto creo que es algo Esto es algo que se me pasó por alto Pero me decís que tenés un monitor de 144 Hz Eh Claro Detalle sería Ese monitor que tenés 144 Hz Es Freezing O es freezing O no tiene ninguna de las dos cosas Supongo yo que siendo 144 Hz Tiene que tener unas dos caracteres O freezing O freezing Si es freezing Bien Porque en este caso Tú lo podrías Eh Podrías poner a 144 En este caso Lo bloqueas a 144 Bien O te dice en este caso Tienes que habilitar el freezing Desde el panel del control De la gráfica Tienes que habilitar el freezing Bien Este detalle No me lo contaste No me contestaste Vamos a ver Eh Vamos a ver Vamos a ver Eso es el detalle No me dijiste si el monitor es freezing Si el monitor es freezing Buen, impecable Pero Si es freezing Porque O sea Igual yo entiendo Que Supongo yo Supongo yo Que si tiene 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 su monitor Con freezing No creo que Quieras comprarte Una gráfica de RX Básicamente Pero bueno Supongo yo que tiene Freezing Supongo yo que tiene Freezing En este caso Y en este caso Al tener freezing Por más que no llegues Por más que no llegues Haciendo 44 Clavados Todo el tiempo Bien El freezing Si habilitas el freezing Básicamente lo que va a pasar Es que Tú tenés un monitor Para que Para que la imagen se vea fluida Bien Básicamente Entonces tú estás puesta jugando A 144 Hz Máximo a 144 Hz Pero capaz que tenés Por momentos tenés 110 Por momentos tenés 90 Por momentos tenés No sé 133 Y tú vas a ver lo mismo Entonces se va a refrescar Acorde a la cantidad De frengu En ese segundo exacto Bien Entonces ahí va a ser En una imagen muy fluida Pero bueno Y en cuanto A lo de stream Bueno El stream Simplemente decir Que vas a tener que Streamar a 1080p Y a 160 Hz Bien Porque hasta Cuando yo tengo entendido No se puede Streamar No hay ninguna plataforma Que todavía Soporte streams A 144 Hz Bien Pero yo creo Que ni siquiera A ver Stream la 2K Pero creo que no Pero creo que no se puede Tampoco Ehm Ehm ¡Suscríbete! 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 Aparentemente Streams... Ahora estoy mirando que Twitch sí soporta. Twitch sí soporta los juegos en 2K, por ejemplo. 124 Hz... 144... Igualmente, el detalle es... Bueno... En este caso, el detalle sería que... Por más que tú estés jugando a 144 Hz... Vamos a terminar... Por más que tú estés jugando a 144 Hz... Lo ideal es que streamies a 60 Hz. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente lo va a ver a 60 Hz. No lo va a ver a 144 Hz. ¿Bien? El que va a estar mirando en stream... Va a tener un monitor de 60 Hz. Como mucho va a tener un monitor de 1080p a 60 Hz. ¿Bien? Entonces, el stream... Supongo yo que el stream... Igualmente nos va a tener que hacer 60 Hz. Por más que yo le digo... Por más que en este caso... Vemos que Twitch soporta stream... Eh... O... Estaría la... La oportunidad de... De hacer stream a 144 Hz. Pero en este caso... La persona que va a estar mirando... Viene una cosa es... El que está jugando. Pero otra cosa es que... La persona que va a estar mirando... La persona que va a estar mirando ese stream... Lo va a estar mirando a 60 Hz. No a 144 Hz. Entonces... El stream... Lo tendría que hacer a 60 Hz. ¿Bien? Eh... Bueno... Espero haberte respondido todo bien. Y... Bueno... Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.